Discotecas, zona de las atalayas en la ciudad de Murcia. Pedro Martín. Aquí Antonio continúan buscando indicios que aclaren el origen y la causa del fuego. Desde primera hora de la mañana, policía científica, también esos ingenieros forenses y esos investigadores ayudados por esos drones de la Unidad Aérea de Policía Nacional, intentando recoger la máxima información también sobre esas entradas y salidas de las macro discotecas, de esa Fonda Milagros y de Teatre. Y también aquí muchos testimonios de familiares conocidos que siguen viniendo. Recordemos que hoy es ese tercer día de luto oficial y hoy también habrá concentración aquí en esta zona cero a las cinco y media.